El consejero de la Embajada de Italia en Caracas, Giuseppe Giacalone, anunció el inicio de la etapa de recepción de cortometrajes que participarán en la segunda edición del festival Farecinema, un inmigrante italiano dirigido a todos los creadores audiovisuales en Venezuela. El consejero Giacalone expresó que lo que se busca es resaltar la importancia del legado de las historias de cientos de inmigrantes que llegaron en una época muy difícil a colaborar con el desarrollo de este país. Con este concurso que ha llegado a su segunda edición, la primera edición que ha sido muy exitosa, fue el año pasado, esta vez queremos otra vez más resaltar el tema de la inmigración desde esta perspectiva particular. La contribución, entonces el legado de los inmigrantes italianos con sus oficios al crecimiento, al desarrollo del país. El diplomático italiano informó que en las próximas semanas se conformará un jurado constituido por representantes de las instituciones de la cultura italiana en Venezuela quienes evaluarán los cortometrajes. Vamos a anunciar el veredicto el 13 de diciembre. Vamos a tener tres premios. Un primer premio de 2.500 dólares norteamericanos, un segundo premio de 1.500 y un tercer premio de 1.000 dólares. Vamos a premiar también la categoría jóvenes talentos con un premio también de 1.000 dólares. Y lo que puedo decir es que el año pasado recibimos 38 inscripciones. El consejero de la Embajada Italiana en Caracas, Giuseppe Giacalone, precisó además que todos los detalles del concurso Farecinema El Inmigrante Italiano están en www.amcaracasa.esteri.it y hay oportunidad de inscribirse hasta el próximo 20 de noviembre. Desde la Embajada de Italia en Caracas, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión.